Y del que siguen llegando nuevas imágenes es de esa secuela de Resident Evil Revelations y eso que ahora mismo estamos muy centrados en jugar a ese Resident Evil HD Remastered que ya sabéis que se encuentra totalmente disponible. Lo que esperamos con ansia ahora es la secuela de Resident Evil Revelations Capcom nos ha presentado nuevos vídeos de este título y se centran en dos de las criaturas que los protagonistas se van a encontrar en esta aventura que promete ser terrorífica según nos cuentan. Las criaturas son el Revenant y el Glass. Ahí podéis ver estas nuevas imágenes donde también hemos visto a Barry Barton y Natalia Corda una joven que se va a encontrar en esta historia con sentidos extraordinarios lo que le permitirá que pueda detectar monstruos que se ocultan a la vista. La verdad es que están metiendo demasiada fantasía ya en Resident Evil pero bueno a ver cómo es el resultado. El título llega a distribución digital el próximo 25 de febrero con el primer capítulo. Llega a PC, Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360 y Xbox One. Más adelante también llegará a Playstation Vita la portátil de Sony aunque no se ha confirmado fecha cuando todos los capítulos hayan aparecido. Por fin el 20 de marzo saldrá la versión física con todos los contenidos de este Resident Evil Revelations 2. Gracias. 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 Gracias.